Shalom amigos, les saluda Edith J. Arlon, con un mensaje breve para toda esa gente que sigue atacando a mi sobrina Ginny Hoffman y a su pequeña hija Alexa. ¿Hasta cuándo van a dejar de molestar? ¿Hasta cuándo van a dejar ese veneno contra ellas? ¿Por qué? ¿Por qué tanto odio? Ellas son víctimas, víctimas de un monstruo que no sabe distinguir entre el bien y el mal. Un hombre asqueroso que ha ultrajado a sus dos hijas. Sí, Danielita, yo sé la verdad y tú también la sabes. No da lástima porque estás padeciendo del síndrome de Estocolmo, pero deja ya de mentir y de atacar a tu hermana. Mejor cállate la boca, Daniela. Cállate la boca porque tú sabes la verdad. Y tarde o temprano vas a tener que enfrentarte al Creador, al Dios único y verdadero, que conoce todo, que conoce hasta lo más íntimo de tu corazón y de tu alma. Cállate ya la boca y deja de atacar a tu hermana. Y a toda esa gente que habla sin saber, sin conocer la historia, ya basta, ya basta, suficiente. Vivan su vida y dejen vivir a los demás. ¿Por qué tanto odio? ¿Por qué no lo entiendo? Por eso las víctimas nos callamos. Sí, yo también he sido víctima de una persona a la que amaba mucho y que se aprovechó de mi inocencia y me dañó la vida y hasta la fecha sigo afectada. Gracias a Dios yo tuve un padre y una madre ejemplares que me acojan, perdón, ya no sé ni cómo hablar, que me acogieron y me protegieron. Jeannie es una madre ejemplar que ha sacrificado mucho por su hija, que por mucho tiempo sustentó su casa, incluyendo al monstruo. Bueno, ¿qué más les puedo decir? ¿Quieren que las víctimas nos quedemos calladas? ¿Eso es lo que quieren? ¿Que nos quedemos calladas y que los monstruos sigan libres haciendo de las suyas? ¿Lastimando a gente inocente, a gente que deberían de proteger en lugar de lastimar? Ya, ya basta, ya estuvo bien, ustedes no saben, no conocen los detalles, no conocen la historia. Jeannie, no hagas caso de esa gentuza, de esa bola de borregos que se deja llevar por la multitud. Ellos no te conocen y no les debes nada, no les debes explicaciones, no les debes nada. Y mi querida, mi pequeña Alexa, te aplaudo por tener el valor de hablar y de denunciar. Dios te bendiga, mi niña chiquita. Dios te bendiga y te proteja. No hagan caso, no hagan caso, por favor. Mi papito y mi mamita chula desde el cielo los protegen y los cuidan porque saben cuánto han sufrido. Y tú sabes, Jeannie, cuánto, cuánto te querían mi papá y mi mamá. Y te siguen queriendo porque el amor no muere. Están contigo, están bendiciéndote y están pidiéndole a Dios por ti y por Alexa. No hagas caso, mi niña pequeña. Y ustedes ya déjenla en paz, por favor. Déjenlas vivir tranquilas. Dedíquense a vivir su vida y a no estar atacando a víctimas sin saber lo que están haciendo. Porque algún día ustedes también van a tener que responderle a Dios. Nada ni nadie se queda impune en esta vida. La justicia divina es perfecta. Así es de que, por favor, tranquilos, vivan su vida y dejen en paz a mi Jeannie Hoffman y a su hija Alexa. Porque no están solas, no están solas. Tienen quien las defienda y aparte tienen a Dios con ellas. Porque Dios siempre está por parte de la justicia. Bueno. Pues que Dios los perdone. Que Dios los bendiga. Y gracias por escuchar.